Música Muy buenas a todos, yo soy Emi Black y bienvenidos a un nuevo video Música El día de hoy como pudieron ver en el titulo del video Vamos a estar haciendo mi rutina de skin care para poder tener una piel super luminosa Si, obviamente no puedo evitar que tenga granitos porque mi piel es seca y no es que la hidrate muy constantemente Pero cuando hago esta rutina la hago a tope Entonces, para no hacer esta introducción larga, vamos a comenzar Ok, lo primero que yo hago es meterme a bañar Y siempre, normalmente, me lavo la cara con un cepillo tipo Foreo Ese lo compré en Shein más o menos por 100 pesos Me lavo la cara y me la tallo en movimientos circulares Mientras estoy bañándome En este caso lo vamos a estar haciendo fuera de la ducha por obvias razones Tenemos que primero ponernos agua tibia o caliente en la cara De preferencia no muy caliente para que no te dañe tu piel Y tampoco tengas complicaciones a futuro Que sea un poco tibio para que tus poros puedan abrirse Y la limpieza sea una limpieza un poco más profunda que lo normal Ahora sí, como pueden ver, en el cepillo en la parte de enfrente Tiene unas cerdas delgadas abajo y en la punta unas más gruesas Y en la parte de atrás tiene todas delgadas Y primero vamos a estar utilizando el lado de las cerdas delgadas Vamos a dar movimientos circulares constantemente con nuestro jabón para la cara En este caso el mío es hidratante Puedes pasar un minuto o hasta 30 segundos haciendo estos movimientos del lado de enfrente del cepillo Y después puedes pasar otros 30 segundos u otro minuto con la parte de atrás Para poder hacer una mejor limpieza Muy bien, ahora nos vamos a enjuagar la cara con agua tibia desde luego Y nos vamos a secar la cara con una toalla específicamente para nuestra cara Y vamos a estar dando toquecitos en toda la cara y también si te cayó en el cuello Y ahora sí con nuestra cara súper limpia vamos a pasar al siguiente paso El siguiente paso para mí es ponerme una mascarilla hidratante Yo tengo estas mascarillas que compré en Mumuso por $60 Y también en Mumuso por un precio de $100 Estuve comprando un gel humectante tónico de aloe vera Estaba en oferta Y dice que tiene un 92% de aloe vera en sus ingredientes Así que parece que es bastante bueno Normalmente para este tipo de mascarillas tienes que esperar de 15 a 25 minutos A veces hasta 30 minutos en que pueda pasar toda la hidratación a tu cara Pero cuando tú sientas que ya empieza a estar un poco seca Te la tienes que retirar luego luego Porque entonces cuando empiece a secarse lo que va a hacer es que va a absorber ahora la mascarilla La humectación que tú tienes en la cara Entonces te la va a secar más Y ok, ya que pasó el tiempo de la mascarilla podemos pasar al siguiente paso Que este es ponerte un serum En este caso yo voy a estar utilizando este serum Eso sí, este es para la noche Obviamente si tú vas a estar haciendo esta rutina en la mañana Cámbialo por un serum para la mañana Normalmente yo lo hago en las noches Después del serum puedes pasar directamente a tu crema En este caso la que yo voy a estar utilizando es la de siempre Es para día Pero a mí me sirve mucho para la noche también Porque es bastante pesada Y aparte yo me aplico un poco más de lo que normalmente me aplico en el día Entonces esta como es hidratante a mí me funciona perfecto Y también si quieres te puedes estar poniendo alguna crema para los ojos Yo me voy a estar colocando esta en la parte de abajo de los ojos Básicamente en las ojeras Y si gustas también puedes finalizar con algún aceite En este caso normalmente yo pongo algunas gotitas de aceite de oliva No necesitas más de dos o tres para poder sellar toda la hidratación que ya te hiciste Pero es a gustos personales Y ya está, con esto terminamos la rutina Si les gustó el video no olviden seguirme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando por aquí en la pantalla Y también en la cajita de descripción para que no se les olvide seguirme Y nosotros nos vemos en un siguiente video Acuérdense que vamos a estar subiendo videos dos veces a la semana Y pronto vamos a tener seguramente un giveaway Así que no se lo pierdan Bye